disculpenme el clip babe pero de alguna manera yo tengo que llamar su atención para que ustedes vengan aquí y yo decirle la verdad anda un supuesto video de los extraterrestres de la familia que lo vio en las vegas y el video está viral y miles de personas literalmente como yo hice un video sobre la noticia verdad la noticia cuál era la noticia de que habían llamado unos policías una familia que había visto unos supuestos extraterrestres que habían visto dos criaturas y ahora en el internet desde ayer ha estado viral este video fíjate cuánta view tiene dos millones de visitas mi canal no alcanza es bueno si el canal si alcanza dos millones de visitas pero un video mío llega a dos millones de visitas en tan poco tiempo es prácticamente imposible pero fíjate como la información falsa se propaga más rápido que la información verdadera este video donde están usando un clásico es un clásico en el internet tú que eres nuevo a ti que tu papá te acaba de dar internet ahora te acaba de prestar el teléfono entiende que en el internet es común eso mezclar un hecho real con algo falso para dar una mentira me entiende que la parte real la llamada escuchen la llamada es real hay una persona de ocho pies que ha caído en una nave la llamada es real no es actuado la llama la llamada en real la noticia real los policías fueron vimos los vídeos de esos reaccionamos aquí a eso pero el vídeo que ustedes están viendo junto con la llamada le pusieron subtítulos y todo mira estamos terrificados y si es que en your backyard mira esa parte esta parte aquí es real y bueno esto lo está publicando paco sea muy amigo mío él un periodista mexicano muy famoso aquí muy mal lo que está haciendo porque difunden imágenes extraterrestres que fueron captados por la cámara de seguridad en las vegas sea él no está diciendo como que supuestas imágenes ni está aclarando de que no son reales ok una cosa es que tú digas difunden imágenes de los extraterrestres y cuando tú entra al vídeo yo te digo mira eso es mentira y te explico por qué ahí yo lo veo mal y el vídeo se está yendo viral fíjate aquí hay otro también uno ufo pedro ramírez ovnis y le pone su título en español lo juro por dios no es una broma esto es real o sea el vídeo ya tiene 67 mil visitas mi vídeo que yo subí hablando del tema nada nada más tiene 21 mil visitas pero a la gente le encanta compartir lo falso lo 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 que no es real vamos a ver ufo family videos vamos a ver quién más en inglés si lo han compartido este es el real de la familia cuando llamo todo esto es real pero déjame ver si en en español en inglés no lo han compartido en españoles que estoy viendo family o sea el mismo vídeo mira en redes sociales se hizo viral un vídeo así como una llamada 911 posible avistamiento ovni las vegas la familia llamó emergencia también asegura fíjate reporte índigo este no este real vamos a ver quiénes lo han compartido aquí porque tiene 1090 quotes vamos a ver si dicen que es real o que es verdad señales las vegas alguien omni invasion dice mishmash popular of aliens fíjate real o fake ok este por lo menos está preguntando real o fake that's why they come to earth para para cagarse en el patio that's fake made with blender expose o sea que este está diciendo que es falso trying to have an open mind about all the people what happened to creature disappear ok yo sin necesito yo solamente viendo el vídeo me doy cuenta que es falso porque en primer lugar en la llamada del tipo está hablando de dos criaturas aquí se ve una en segundo lugar en segundo lugar la fecha ok la fecha se la pusieron ahí se le agregaron la fecha pero en tercer lugar es que una cámara de seguridad tú no la pones eso se ve como que está siendo grabado desde una cámara de seguridad verá porque no hay movimiento una cámara de seguridad tú no la vas a poner tú la pone arriba nadie va por una cámara de seguridad mirando hacia el piso de abajo para arriba es lo primero que yo vi sin leer de algo muy bueno que está haciendo twitter pero me doy cuenta que son esa nota no le sale a todo el mundo está aquí dice esta imagen es una animación en 3d creada con blender esta nota es visible para un pequeño grupo o sea que esto en donde dice de que es un vídeo falso no le sale a todo el mundo me encanta eso de twitter pero debe de salir primer lugar en español es el primer error que yo veo aquí porque yo tengo yo quiero que ustedes me digan pues yo uso twitter en inglés pero aquí yo estoy viendo algo que lo escriben en español pero me está hablando aquí en inglés y lo bueno que está haciendo twitter vamos a ver si entramos a la página de él a ver si él dice que son falsos difunden imágenes de los extraterrestres que fueron captados por cámara en las vegas ok ya está diciendo que son imágenes reales la policía de las vegas publicó un vídeo de la cámara corporal y el audio del 911 respondieron una llamada la familia firmó que un ovni se estrelló en su palo trasero catatata en mayo el supuesto choque de ovnis el reporter ciudadano alerta ok y ahí pone como fuente su mismo tweet todo comenzó el pasado 7 de junio la policía difundió el vídeo de la cámara corporal y este domingo comenzaron a circular en las redes las primeras imágenes de los supuestos a por fin uso la palabra supuestos extraterrestres que fueron captados por la cámara de seguridad el aparente choque ovni o sea él no dice que real o no aquí te dejamos el vídeo para que tú determines la veracidad o sea tú eres el reportero que el que me tiene que decir mira esto es real o esto es verdad no 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 real o no aquí te lo dejo para que tú lo determine o cuando ya él dijo aquí que era real difunden imágenes del extraterrestre que fueron captados por la cámara de seguridad en las vegas ya después de que hace el daño para que eres mi amigo y todo y te aprecio mucho pero hay que bajarle porque esto no ayude todo ok que te va a hacer un vídeo viral el vídeo tiene dos millones de visitas va a tener muchos likes muchos retweets pero mal informando no lo yo no lo veo bien y sigo siendo amigo tuyo y todo pero tengo que hacerte esa crítica constructiva tú podías poner aquí como que este vídeo es falso no sé publican vídeo falso porque está engañando esto es mentira este vídeo no es real y ahora lo voy a demostrar fíjate aquí cuando tú entras aquí yo no tengo que buscar mucho yo me di cuenta que era falso de una vez pero aquí tuve el vídeo real este vídeo de alguien es una animación 3d hecha con blender ok y aquí está el real anda buscando el real aquí está alguien denunciando lo aquí está otra persona que lo publicó que tiene 217 mil visitas 317 mil visitas te digo que para un vídeo mío llegar a eso es muy fuerte pero aquí estamos hablando la real ok aquí aquí lo que pone en el vídeo de lo que realmente reportaron abc en news vaina pero no no hay un vídeo que te demuestre aquí que esto yo pensé que alguien está a mirarlo aquí en tiktok la animación es de la fuente del vídeo del render oficial vamos a ver si hay tu es blender 3d quien lo creó el vídeo está diciéndolo aquí que esto es un blender 3d blender míralo aquí este vídeo original no tiene audio ni nada alguien tomó este vídeo y le agregó el audio de la llamada entienden ve quien lo crea que es este el creador pone aquí hashtag blender 3d ok es un es un programa blender 3d para crear esto mira eso nunca sucedió en el juego del calamar pero lo crean tú es me da pena y vergüenza que las cosas se vayan falsas se vayan tan virales un ataque a paco nada de eso pero es como que coño loco no está ayudando realmente no está ayudando y además es como el primer comentario son extraterrestres que tienen el poder de llegar aquí desde otra galaxia y van a estar encondidos así en el patio no tiene mucho sentido ojo y yo hice un vídeo de la llamada de las vegas de esto yo hice un vídeo verdad pero ahí no se muestra ningún vídeo y ahí yo dejo mis dudas igual pues yo yo quisiera que los extraterrestres vinieran sería noticia sería cosa que yo hablaría muchísimo diario aquí pero yo no puedo dejarme llevar por eso porque me guste un tema a venir a hablar mentira yo en mi vídeo que hice de eso deje las dudas de que coño si aterrizaron un extraterrestre en tu casa porque tú no grabaste vídeo entonces alguien vino y le montó la llamada a un vídeo y ya iban todo el mundo creyéndoselo me encanta que todo el mundo tiene cámara hd ok nada huelles cayeron en las vegas porque no cayeron en te pito broma ok seguro que no es este mucho mejor esta escena extraterrestres y esas realmente existen no vienen a un espacio exterior eso es tanto tan real como el progreso de este país de los últimos seis años así de real el raciocinio de la guerra de los mundos dictaminada que si fuese ajeno este planeta expuesto las condiciones atmosféricas cuando en marte nos veremos así si un traje espacial muy probablemente sea de nuestro imaginario pila de teoría y pila de cosas que la gente se comienza a inventar pero ya aquí llegamos a la fuente del vídeo original que no tiene audio me hubiese gustado que le pongo un audio pero la persona que no publica pone que si ya hay que es blender que es creepy coño tan fácil todavía no esto no es ni la inteligencia artificial y mira como las cosas se van virales falsas mi gente esa es mi opinión de esto mira la gente me sigue etiquetando te hablan tuve me siguen etiquetando la gente eso es falso no se dejen engañar si el me gustó como siempre manito arriba marciano tec cierra sesión